¡Rouge! ¡Vai! ¡Set! ¡Atención! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Para! Somos conocidos, somos conscientes de que es un deporte minoritario, pero también de igual manera somos conscientes de que en los últimos años el Rupi español, el Rupi andaluz y en este caso el Rupi granadino a través de Universidad de Granada ha trabajado mucho y estamos viviendo un boom tanto de jugadores como de afición como de nueva gente que se acerca y quiere probar este deporte. Además somos un club que cuenta con todas las categorías inferiores, desde infantiles, cadetes, juveniles, equipos femeninos, segundo equipo, primer equipo. Sí, está claro que División 2 nos ve en la segunda categoría española del Rupi, es decir, estamos entre los 30 o 40 mejores clubes de España porque en primera división son los 10-12. Quizá la principal y que se basa todo en torno a ella es que no se puede pasar el balón hacia adelante ni se puede caer hacia adelante. Después otra regla bastante básica puede ser que no se puede placar al jugador que no tenga el balón, nada más que se puede ejercer la presión y placar a la persona que tiene el balón. El objetivo es, claro, llegar a la zona de ensayo contraria, intentando que no te paren a base de placajes. Para mí es un deporte donde la gente debe venir a disfrutar y salir del campo con felicidad, con amistad y darse cita por la semana próxima con mucho más encanto que la precedente. Para mí los fundamentos básicos del Rupi son algunos valores que no podemos ocultar si queremos jugar a un nivel honorable, la humildad, el coraje, el respeto, la asiduidad, la combatividad, la perseverancia, la amistad. Todo este valor que hace que un jugador de Rupi, cualquiera sea su nivel, cuando va a encontrar un trabajo, su valor va a salir. Creo que el Rupi te va a obligar a ser tú mismo. No puedes trampear en el Rupi.